¿Les pagas para que jueguen? Sí, claro, a todos Que empape, que empape ¡Que empape un 4%! ¡Que empape un 4%! ¡Que puto empape! Lo vendemos, chico, tal vez tenemos bien Otro cuchillo, si me llega a dar Si llegamos a sacar la mag, que es la que estaba buscando He visto que me ha salido, la he intentado buscar Me la hubiese sacado la mag